Un septiembre, 2018 redacción a aumentar tamaño de texto de manera reciente se han viralizado distintas publicaciones a través de las redes sociales en donde se alerta a padres de familia de un incremento del robo de menores en distintos municipios de la zona conurbada, incluso algunas publicaciones hacen referencia a la operación de bandas dedicadas al robo de órganos de menores. Sobre este particular, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que no existe denuncia alguna en todo el territorio estatal sobre los hechos que se refieren, no hay registro alguno de ningún caso registrado ni solicitudes de apoyo por el intento o consumación de alguna sustracción. Se recomienda a la población no hacer caso a este tipo de publicaciones, en donde el origen de las mismas no proviene de ninguna fuente confiable y que solo buscan crear un clima de incertidumbre y psicosis entre la sociedad, aprovechando la buena voluntad de quienes comparten una preocupación lícita del cuidado y protección infantil. Es necesario que se consulten fuentes confiables provenientes de cuentas acreditadas de instituciones, o bien organizaciones que cuenten con el respaldo en su registro y operación, y en su caso, realizar las consultas para validar la información antes de ser víctimas de personas o grupos que solo quieran crear un estado de alerta sin fundamento alguno. La Fiscalía General del Estado trabaja y seguirá coordinando esfuerzos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que permitan, desde las distintas esferas de atribución, una atención integral a todos los sectores de la población. Se estará dando seguimiento a este tipo de publicaciones en coordinación con autoridades federales, para determinar el origen de las mismas y establecer a los responsables de las mismas. Visite Don CETIME. 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 ¡Gracias!